¡Aquí está la agrupación Los del Barrio! ¡Así! ¡Vamos a recordar! ¡Suelta! ¡Venga! ¡Jut! ¡Jut! ¡Al sol de la chicha! ¡Los del Barrio! ¡Como los del Barrio! ¡Sómate! ¡Allá para Osvaldo Marpeta! ¡Hace servillo! ¡Lo que sea lo vamos a cantar fuerte! ¡Que se escuche! ¡Vamos! ¡Alejate de mí! ¡Por el amor que dijiste te derrotar una vez! ¡Me juraste amarte eternamente! Diciendo mi amor, 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 no eres todo para mí. ¡Tú juraste amarte y quererte eternamente! Diciendo mi amor, 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 no eres todo para mí. Me engañaste, te burlaste. ¡Has herido a mi corazón! Me engañaste, te burlaste. ¡Destrozaste mi corazón! Me engañaste, te burlaste, has herido a mi corazón Me engañaste, te burlaste, destrozaste mi corazón ¿Dónde están las mujeres más alegres de esta tarde? Solamente las mujeres levantan las manos arriba, arriba, arriba Para realízate ya A esas mujeres vayan las platitas, el cariño grande Por favor Aléjate de mí Por el amor que dijiste tenerme alguna vez Me juraste amarme eternamente Y siento mi amor, amor amor, no eres todo para mí Y voy a Me juraste amarme y quererme eternamente Y siento mi amor, amor amor, no eres todo para mí Me engañaste, te burlaste, has herido a mi corazón Me engañaste, te burlaste, destrozaste mi corazón Me engañaste, te burlaste, has herido a mi corazón Me engañaste, te burlaste, destrozaste mi corazón Así ¿Quién se recuerda a esta canción? Venga, 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 viva Eso Ya no seré más su pañuelito, mi amor Ya no Empieza a acabar sus lágrimas, su ambrita Vamos bailando Oye, Kiki Tengo amor para el mundo Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Eso Así Arriba esa cerveza ¿Dónde están los cerveceros? Bailando Río Bamba, los gatos, jugantes, vamos Tú no supiste a mí comprender A mi cariño no trataste mal Ciego creía solo en tus palabras Y como un tono me ha mordido de ti Ciego creía solo en tus palabras Y como un tono me ha mordido de ti Hace que un día yo lo he ven Que me engañabas con otro amor Y en ese instante me dieron razón Con tanto dolor de mi corazón Quería por él, quería abrazarte Y quería morir junto a ti mujer Hoy se regresaba a un barro de cero Y me dijo olvídala ¡Hey! 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 ¡Uh! ¡Uh! Y ahora Ya nos tenemos un pañalito ¿En qué secabas tus lágrimas? ¡Ouché malín! Allá lo pagan los terribles ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Sí! 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 ¡Oh! Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré ¡Sí! 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 ¡Sí!Dónde están los hinchas de la liga de Quito Los de guista, los de guista, hacia arriba Tú no supiste a mí comprender A mi cariño no trataste mal Ciego creía solo en tus palabras Y como un tonto, mi amor, yo te vi Ciego creía solo en tus palabras Y como un tonto, mi amor, yo te vi Hace tu día, yo no debé Que me engañabas con otro amor En ese instante, perdí la razón Con todo dolor en mi corazón Quería morir, quería abrazarte Quería morir junto a ti mujer Pensando que estaba una noche cego Y me dijo olvidarla Échale, 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 échale Sigue sabor Sigue sabor Y pensaba Que te entregué todo mi amor Y ella Ella me pagó con macho No mentiras, se lo macho Con los tachos Con los machos Así Dame monitores Monitores, monitores Llevo en mi pecho Llevo en mi pecho Un triste fracaso Llevo en mi alma Tristeza y dolor Tú juraste amarte eternamente Yo te vivo con mi amor Y en cambio tú Me pagaste con mentiras Qué dolor Llevo en mi corazón Al saber Que fue engañado Que fue engañado Talento de barrio En el estudio En el estudio Jujú Ya no soporta ese dolor Te pido por Dios Ya no soporta ese dolor Triste van pasando así Los días Te regresé y calme estado mía Y ya no puedo resistir Sin ti no puedo vivir Vuelve mi amor Ya no puedo resistir Sin ti no puedo vivir Vuelve mi amor Sigue los recuerdos Pobrecito mi corazón ¿Por qué no pare? Se ha quedado solo y triste ¿Por qué? Solo por esa mujer ¿Por ella? Solo por ella y está Solo por ella bebiendo Se fue a cortar Y nunca volvió ¡Eso!